Hola Máquinas, bienvenidos a este primer vídeo de Monkey Rebel Garage, canal de competición Diecast. ¡Dale caña! En este primer vídeo enfrentaremos al Ford GT40 de Hot Wheels Contra el Lamborghini Centenario Rockstar también de Hot Wheels Speedway Line 470 Se trata de una pista de descenso de 6 carriles de Hot Wheels A la que le hemos añadido 2 carriles más al final Una distancia de 242 centímetros más 228 Con una pequeña separación entre los dos últimos carriles Habrá cuatro rondas de competición De uno contra uno Y obviamente el mejor tiempo gana Y vamos con la primera carrera Ahí vemos como el Ford GT se pone por delante y gana su primera carrera con un tiempo de 2'12 Mientras que el Lamborghini Centenario ha hecho un tiempo de 2'16 Veremos como le saca bastante Así que 2'12 es el mejor tiempo de momento Vamos con la segunda carrera Lamborghini se queda atrás Y marcan los dos coches un peor tiempo 2'13 tiempo del Ford GT 2'17 el Lamborghini Veamos La repetición de la llegada Y vamos con la tercera carrera Atención El Ford GT se pone por delante Lamborghini se sube por el bordillo Y Ford GT Igual a su mejor tiempo 2'12 Mientras que Lamborghini hace muy mal tiempo subiéndose por el bordillo de la pista Entrando muy lento Como vemos Veamos Veamos la repetición más cerca de como pega ese salto y se sube por el bordillo O sea que le hace prender mucho tiempo La cuarta carrera Acaba con el Ford GT batiendo un nuevo récord de circuito 2'11 Mientras que el Lamborghini hace un tiempo de 2'18 2'11 para el Ford GT 2'16 mejor tiempo para el Lamborghini Centenario De momento sólo dos participantes En el próximo vídeo amigos podremos ver Al Chevrolet Impala de 1961 Contra el Ford Grand Torino Sport del 72 ¿Quién será el Rápido? ¿Quién será el Furioso? ¿Quién será el Furioso? Cuántas cosas En las signales